Dos sujetos armados asaltaron a un repartidor en la colonia Vallarta Universidad. Violento asalto vivió un repartidor de paquetería en la colonia Vallarta Universidad en Zapopan. Mientras realizaba el acomodo de los paquetes que tenía próximos a entregar por la zona, dos sujetos lo apuntaron con una pistola y le exigieron subir a la parte trasera de la unidad. El recorrido fue breve. Avanzaron por Juan Palomar con dirección a periférico. Los presuntos ladrones avanzaron con la camioneta de paquetería por esta avenida, Avenida Universidad. Al ingresar en este callejón avanzan por lo menos unos 50 metros y es ahí donde la dejan abandonada. No sin antes llevarse varios paquetes. Una vez que se cometió el robo, el afectado abrió las puertas traseras, se comunicó vía telefónica con la policía y con el apoderado legal. El monto de lo robado no fue cuantificado. Sin embargo, se tiene una pista de los presuntos asaltantes. El auto que utilizan para hacer de las suyas fue captado por una cámara instalada en la parte trasera de la camioneta de paquetería. Con la información otorgada por el afectado y las imágenes del vehículo, la policía implementó operativos de búsqueda para dar con ellos. Para Imagen, Israel Orozco.